La única diva soy yo, la más arrecha aquí soy yo Hello friends Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Pum 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 Como leyeron abajo en el titulo Vamos a hacer el playback challenge Versión Rose Yourself Challenge Chan 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 La idea es que les voy a cantar Todos los mejores Rose Yourself de este año Y si nos va bien con este video El próximo año haré la segunda parte Pero con los nuevos Rose Yourself Porque estoy segura que saldrán muchos más No olvides darle click en la campanita de notificaciones Para que te lleguen los nuevos videos al celular Y no siendo más, comencemos Yo soy Kika Nieto, no te olvides de eso Abre bien los ojos porque este es solo el comienzo Yo soy Kika Nieto, no te olvides de eso Tus comentarios malos solo alimentan mi ego La única diva soy yo La más arrecha aquí soy yo No me importa lo que digan Seguiré siendo divina Me parece que a mi es gay, gay, gay Que pendejo este wey, wey, wey Es mejor Luisito, rey, rey, rey Infantil, niño infantil Ya llegó la youtuber presumida Pues no tengo más que hacer en todo el día Eres del montón Amara que linda, amara que linda Amara que linda son solo puras mentiras Amara que linda, amara que linda Yo soy amara que linda y si soy relinda Todos quieren ser como gay, yeah, yeah Tú la ves brillar y de envidia muere La quieres superar pero no, 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 no puedes No, 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 no Inténtalo y verás que tú no puedes No, 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 no Antimalle, valle, no te calles, calles Diles varias verdades, dades Así se enfaden, enfaden Soy yari 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 san La que a todos conquista Soy yari 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 san Parece que esto te rinda Antipática, creída No lo sufras que no es tu vida Eres flaca y presumida Tú le das duro a la vida Come algo por favor, solo te llenas de lechuga Ya te ves tan flaca que quedas sin pechuga Que era gorda ahora flaca, que solo uso short Que si no tengo calzón, que si no sé rimar, pues no Ya vienes a criticarme, a criticarme Para enfadarme, se apuntó para atarme Hola, mi nombre es Jocelyn Hoffman Princesa rubia mamona, con voz de fresa gangosa Un tornillo me falta, que a mi nadie me aguanta Mi modo es ser lesbiana, que tengo la nariz más cara Porque te la pasas encuadrada, esa peluca ni te cuadra Igual pero soy niña, y tengo un trabajo Que es divertirme, y hacer lo que amo Así que no duden, que les agradezco Para cállate ya, vamos cállate ya Shhh, 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 cállate ya Si soy gay o no, mejor los dejo con la intriga Si soy actor o no, si tengo novio Si Juanpa Jaramillo o Camila es obvio Que yo me aproveché, de todos me copié De a mi que cae Santilla hasta de Matugarse Aquí está la oxigenada, la dentona mal mirada Soy, un poco loca exagerada Soy, que copio a todos mis amigos Compré mi placa de YouTube y hoy Compra más views por favor Que a Sophie Castro le quiero copiar Y a mi Rodríguez yo quiero imitar Te crees graciosa porque no lo eres Tus repasos de comentarios muestran lo tonta que eres Y si recepta Solo hablas de croquetas porque eres un ignorante Y si recepta Nascampos, metro y medio de puro amor Si claro, lo contrario, lo dice esta canción Eres héroe femenina, todo el mundo lo domina Ya deja de usar gorra y viste como una morra Les quiero decir Me hacen tan feliz Dime que es lo que estas presumiendo Si esos dientes se siguen creciendo Mejor que abreles un canal O una pagina en Instagram Cuando no naciste para eso Y solo me importan los views, views No me importa lo que digas tú, tú Yo me lleno más de subs, subs No me importa lo que digas tú, tú Alejo Suárez, no mames La sombra de Ami Rodríguez Que miserable vida que vives Sigue subiendo un video cada mes Pues ¿Te crees viral? Con un video que ni esta en tu canal Fatal Deja ya la rumba Nunca Pa' que aprendan que es Colombia Esta es la sejona de Youtube Que soy fea pero tengo actitud Desde que saliste en la revista tú Dime como hiciste con tan poquito su Esto Wow amigos Que fue todo esto Fue como todo el año de Rose Yourself En menos de lo que canta un gallo Espero que les haya gustado mucho Por favor déjame abajo en los comentarios Que Rose Yourself me faltaron Porque estoy segura que me faltaron un montón Pero es que son tantos que wow Hay que hacer una segunda parte También déjame abajo en los comentarios ¿Cuál es tu Rose Yourself favorito? Espero que te haya gustado un montón No, 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 no olvides seguirme En todas mis otras redes sociales Como arroba la mona soy yo Porque amigos Voy a estar diciendo Cómo nos vamos a poder encontrar En febrero En mi convivencia Wow Obviamente todas las personas Que quieran pueden hacer este tag O este challenge Yo voy a retar especialmente a tres El primero es mi amigo Willa Francisco Pa' que vayan y lechismo soy en el canal El segundo es Alejo Suárez No mames Y el tercero es Kev Guzmán Kev ya somos más de cien mil Espero que lo hagan Y les guste mucho también el de ellos Porque hay que ver la versión de ellos ¡Claro que sí! ¡Cómoda y que no! ¡Ah! Y chao, chayito, chao ¡Mua! ¡Tenga lindos días! ¡Ah! Amigos Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video No olvides que si quieres ver otro videito chévere Puedes pincharle aquí Y también puedes suscribirte en la bolita de aquí ¡Mmm! Solamente le das un click y listo Harás un mundo más feliz ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!